Gente, 2 menos 5 de la tarde, estamos con los responsables y las responsables esta gente maravillosa, encantadora, del Jaime de Nevares si, es el obispo, los que no lo conocen, es un obispo muy famoso por su actividad social, de derechos humanos, en una época difícil de la Argentina que llega al mismo, lo han bautizado así, no solamente a las calles esta calle que es la que ven acá, que es la calle donde está el edificio de la municipalidad hacia atrás, sino también de un colegio que es de un nivel no solamente excelente para la localidad, para la provincia, para toda la Argentina tiene unas instalaciones que son increíbles, no saben, y vamos a hablar con estos alumnos que están acá, con estos carteles, porque es parte de este festejo el Día de las Santas y el Día del Obispo también, de Nevares y con el director, con Fernando, de la escuela, esta escuela secundaria ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, disfrutando, agradeciéndote y la comunidad acá, un guiso exquisito que han hecho muy rico, calentito, aparte como debe ser todo guiso contanos un poco qué es esta actividad hoy, el Día del Obispo de las Santas contanos un poco por qué han hecho esto y hace cuánto que lo están haciendo, Fernando Este es el décimo guiso, empezamos en 2015 cuando se cumplieron los 100 años del nacimiento de Jaime y bueno, se nos ocurrió esta idea en términos de pensar que era lo mismo que hacía Jaime ¿no? Contarse con la gente, a comer, a comer gratuitamente, a charlar, a encontrarse y bueno, queremos hacer eso mismo con la comunidad la comunidad de estudiantes, la comunidad de docentes, las familias y todo lo que van pasando por acá, de hecho, bueno, hoy estuvimos comiendo con chicos que están bicicleteando de San Martín a Bariloche, con personas que pasan, con familia con gente que se lleva para su casa, bueno, un poco esto de entregar gratuitamente lo que recibimos gratuitamente, que es, bueno, todos los dones de la vida y bueno, y también parte de lo que estuvimos cocinando hoy Bueno, y escuchame, hoy, porque tenemos una cruz atrás, hoy lo han hecho esta edición, este año 2024, acá en la parroquia, ¿no? En Los Lagos Sí, este año elegimos, en general elegimos algún espacio comunitario lo hemos hecho en el ladrón mercado, lo hemos hecho con bomberos lo hemos hecho en nuestra escuela y hoy elegimos este espacio porque entiendo que compartimos con la parroquia, digamos, los valores, las ideas y el para dónde va esto, entonces, bueno, teníamos ganas y aparte como se ha sumado un cura nuevo, también poder, bueno, compartir con él y con la comunidad de estudiantes Bueno, ¿y cómo fue la logística? Porque vimos la olla que es inmensa un montón de gente y sigue llegando todavía A ver, ¿algún número? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cuántas porciones? ¿Cómo la receta? No te queremos robar la receta, pero digo, ¿cómo es el tema del locro? Bueno, vean, primero no es nuestra receta, así que es el profesor Chiqui que es quien empezó con esto El profesor Chiqui, un personaje, es decir Un personaje total, bueno, 300 porciones son las que hicimos y es la primera vez, es interesante, dentro de la historia de la escuela que la escuela no puso casi plata Generalmente ponen parte de la escuela y parte de donaciones Esta vez fueron todo de donaciones de algunos comercios que comparten con nosotros, ¿bien? La gente de Josecito, la gente del Rodeo y después las familias que fuimos pidiendo y fueron trayendo Bueno, y de hecho, como es en general esto, que las cosas se multiplican sobraron algo de lentejas, sobró algo de verduras Así que, bueno, todo esto, gracias a un poquito de cada uno que se armó este guiso Bueno, como contabas vos en el lanzamiento además, cuando comenzó bien puntual a eso de la una de la tarde como hizo el señor, ¿no? con la multiplicación de los panes y los pescados, ¿no? Y sobró, y después se juntó Sí, y me parece que es un signo para todos es darnos cuenta que todos tenemos más de lo que creemos y que eso compartido se multiplica Eso no hay vuelta atrás Así que, bueno, eso está bueno y por otro lado también darnos cuenta de la situación social en la que estamos Hoy sí es la primera vez de los 15 años digo, 10 años que lo estamos haciendo que casi no sobró eso Realmente sobró y lo llevamos a otras instituciones a la UAPA, a los guardias de ancianos, a los bomberos Este año fue el primer año que sobró, creo que solo una plaquita nada más Así que, bueno, también tiene que ver con la necesidad que está teniendo la gente y si podemos dar un pequeñito gesto de solución y ayudar, un golazo Bueno, hablando de golazo, golazo es el de Nevares esta escuela secundaria que nosotros la conocemos pero bueno, mucha gente no incluso de la localidad hay gente que se muda y todo, es un colegio secundario que es de excelencia de nivel más allá de los contenidos, por supuesto y los profesores digo, pero necesitas material, ¿no? y tiene unas instalaciones que es a nivel de Buenos Aires muchos mejores que incluso que varios restaurantes acá de la Avenida Rayanes es un colegio secundario especializado justamente en gastronomía que nos podés contar del colegio Bueno, sí, la escuela tiene, como vos decís, especialización especialización, te lo dije bien en gastronomía, hotelería y turismo e intenta darle a los chicos dos grandes cosas me parece una, educación en los valores humanos y por otro lado, una herramienta para poder seguir estudiando en algún otro lugar o bien trabajar si así lo necesitan tenemos la suerte de tener dos cocinas como vos decías, muy bien equipadas también esto gracias a la ayuda de las personas que nos fueron dando en algún momento y bueno, hay profes que le ponen mucho para que esto sea y esencialmente me parece que es el trabajo en equipo personas que ponen mucho para que chicos y chicas puedan aprender Bueno, te agradecemos mucho, Fernando en nombre tuyo a toda la comunidad educativa pero vos dijiste, cocinamos, hicimos pero acá están, fueron ellos, ¿no? o sea, los chicos, los alumnos, son los que lo prepararon generalmente es esta misión la que le toca a los chicos y chicas de quinto año ¿bien? así que bueno, fueron ellos, te contarán ellos cómo fue todo esto claro, exactamente porque estamos acá con una alumna y un alumno y que nos va a contar cómo fue esto de hacer un guiso a ver, caballero, buenas tardes, su nombre buenas tardes, Franco Cantero perdón? Franco Cantero señor Cantero, a ver, cuéntenos un poquito cuántos son ustedes, los alumnos que lo preparan y cómo se organizaron somos 25 alumnos estos se vienen preparándose mucho y nos llamaron arrancamos hoy 8 a la mañana en la escuela haciendo todo lo que es la misa en plaza, se le dice arrancamos, cortando las verduras, todo ah, este sabe, misa en plaza bueno, vamos a corregirlo un poquito antes para seguir que así se desconstruye, ¿no? compañeros y compañeras bueno, a la misa en plaza empezaron a ver, ¿dónde lo hicieron? arrancamos en la escuela en las instalaciones de la escuela, en la cocina después, a eso a las 10 y media más o menos vinimos para acá y ya estaba Agustín, nuestro portero que había arrancado el juego con el disco y ahí nosotros ya empezamos a ayudar y empezar a poner las cosas en el disco acá más que nada fue poner las cosas al disco y nada, mostrar un poquito lo que veníamos aprendiendo en estos 5 años que fue esto hace el guiso que salió así muy rico bueno, lo que aprendiste ¿qué te dio en el quinto año? estás regresando ya hiciste tu último primer día y todo eso escuchame ¿qué aprendiste? ¿qué te dio el de Nevares? yo creo que nos mostró un poco que es familia la escuela es más que ir a aprender y nos mostró un poco que es esto es familia y poder compartir nos transmitió un poco lo que son los valores de Nevares que es más que no sé si es más que una escuela pero sí nos ayuda mucho bueno, muchas gracias y vamos a cerrar ¿qué es tu nombre, señorita? Julieta García Julieta, a ver ¿qué te dio el de Nevares a vos? y también comparto con mi compañero creo que más allá de la escuela también es una familia es un lugar donde nada, por lo menos yo me siento segura y siento que soy parte y nada, me gusta mucho compartir también todo lo que hacemos los carteles que están detrás tuyos ¿quién los hizo? los hizo primero de primero a cuarto año ah, muy bien con las frases y todo bueno te agradecemos mucho Fernando en nombre de los chicos de toda la comunidad de Angostura y nos despedimos con ustedes con de Nevares bueno, muchas gracias y seguir invitándolos a todas estas cosas que vamos haciendo como escuela para poder ir construyendo creo que una comunidad un toque mejor de la cultura bueno, justamente eso ¿cómo se quiere enterar la gente? ¿le interese? ¿quiere saber? ¿novedades? ¿cómo se entera de las cosas que hacen en el colegio? y por las redes sociales tenemos un Instagram que si me decís cómo es no tengo ni idea los chicos deben saber, ¿no? Jaime, algo así Jaime de Nevares ahí está ahí está bueno, muchas gracias muchas gracias a vos y lo han vivido gente aquí por la ANTEV chau chau